Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal gente de los Curios de la Fuerza, aquí estamos con un capítulo más de Siren Hill, y bueno aquí estamos donde dejamos el capítulo anterior en la iglesia, y bueno estando mirando, y es mentira, estaba pensando de cómo voy a sacar los finales, porque recuerdo que el final bueno se acaba matando a la policía, después el final bueno más, había que pasar el juego una vez para sacarte el final bueno ese, bueno más, que es salvando a la policía y al médico pero claro, nosotros vamos a sacar el final bueno, voy a intentar sacar el final bueno el final malo, pues bueno, es muy fácil sacarlo, sí, que es curioso, el final malo se saca salvando a la policía pero al mismo tiempo que el médico muera, cosa muy divertida, a ver dónde tengo que ir, tengo que ir al hospital y dónde está marcado, aquí hay muchos garabatos, no sé ya dónde es tengo que ir al hospital que hay de muchos garabatos no lo veo estoy ciego puede que sea todo recto vale, creo que es todo recto, pero antes de dejar esta zona quiero mirar todo este sitio bien que seguro que me ha dejado cosas por ahí segurísimo vamos a mirar por esta calle ya que tenemos tiempo, vale, por aquí ya está todo cortado, aquí ya está todo mirado claro que sí, todo bien mirado, bien miradito vale, vamos a ver un pollo voy a mirar por esta parte voy a ver lo que hay aquí está la muerte vale, esto es una calle que sube para arriba, ¿verdad? que está bien, está cortada vale, voy a mirar esta calle toda esta calle recta hasta el corte vamos a ver por aquí, así me he visto, no veo nada vale, por aquí tampoco veo nada bueno, sí veo cosas así, haciendo manchas y todo ese rollo que da muy mal rollo vale, pues toda esta parte ya está mirada mmm, que bien, ¿verdad? sí, muy bien bueno, por ahí abajo tampoco mire mucho salí como una gallina escopeteada ay, que estoy reventado salí como una gallina escopeteada mira, ahí, un galabato está todo cortado ay, por ahí no se puede pasar eh, vale sí, vamos todo recto a ver toda esta calle recta ¿qué pone ahí? gas station puede ser que sí es que se ve muy mal vale, vamos para allá a lo mejor dentro de esa de la estación de gas ¿hay algo? puede ser no tengo ni idea vamos a ver vamos para acá luego pasaré por otra calle hasta la altura de la iglesia y por aquí no se ve nada vale hoy, 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 hoy por qué se ha rollado hoy, 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 hoy que susto me ha pegado es un perro hola, perrete oye, perrete Te muriste, perrete Te pegué dos tíos y te muriste, perrete ¿Puedo? Sí, puedo entrar de aquí ¿Dónde estoy? ¡No sé, no sé! ¿Dónde estoy? Vale, vale El gas estación Estamos La estación de gas ¿Qué tenemos aquí? Un guardado Que bueno, no me interesa Porque hace nada que hemos empezado el capítulo Si me matan, pues bueno No pasa nada Que simplemente tenemos que salir de la iglesia Y venir para acá Vamos para acá Por aquí no puedo ¿Por qué no puedo? ¿Me puedo llevar el coche? Llegaríamos antes a los sitios ¡Ay! Los paños estos no me dejan que me lleve el coche No me deja Porque tiene el motor fuera y todo No me deja ¡Ay, los paños malos! ¡Ay! Vamos por aquí Por aquí no veo nada Vale, he entrado lo que es en el Garaje Dentro de la estación No me deja entrar Si por aquí Hubiera Algo Que ya os digo Hay muchas cosas que me acuerdo Otras cosas que no ni siquiera me acuerdo Esto no se puede entrar Está cerrado Por aquí tampoco nada ¡Ay! Tampoco nada Hay por aquí un pollo No, es un perro ¡Hola perrito! ¡Seamos amiguitos! ¡Seamos amiguitos! ¡Vete a pepe de espárragos! ¡No quieres ser mi amigo! ¡No quieres ser mi amigo el perro! ¡El perro no quiere ser mi amigo! ¡No quieres ser mi amigo el perro este! ¡El perro del comino! Yo quería ser su amigo Pero él no quería ser mi amigo ¡Hijo del mal! ¡Ay! ¡Qué casualidad! Antes de apretar Para disparar Aprieto el botón Que no es Y es para rapiñear las cosas ¡Claro que sí! Bueno, por aquí está cortado Como veis Llegamos al puente Ahí tengo una guía en X ¡Chas! ¡Chas! ¡Ay! Vale El único camino que me queda Es por el puente este de aquí A ver, ¿cómo vamos de...? ¡No! ¡Me he equivocado! ¡Vamos a sacarse un mapa otra vez! ¡Quiero ver la vida! ¡Viquillo! ¡Ah! ¡Volvien de vida! ¡Quiero ver un poquito encorvado! ¡Ay! Vale, por aquí no se ve nada Vamos a ir un poquito más para acá ¿Tú quieres estar haciendo Al hospital? O sea que estará en la otra parte De la ciudad Vale, está cortado por aquí A ver otra guía en X En el mapa, seguramente Vale, por aquí no se ve nada ¡Ay! ¡Qué cansadico! Estoy muy cansadico ¡Ah! Vale, estoy en la parte Donde conseguí la llave Vale Aquella llave para entrar a... No, la llave donde estaba La caseta del perro Para abrir la puerta aquella Y aquí Estas puertas no se pueden abrir ¡No! ¡Parking! ¡No! ¡Parkar aquí! ¡No! Ahí me parece que hay aquí algo No La ceniza Que me confunde la ceniza Vale, por aquí no veo nada Esta puerta tampoco nada Por ahí no se ve nada Y estoy a la altura de la iglesia Sí Estoy a la altura de la iglesia O sea que por aquí no hay nada ya Vale Por puente ¡Claro que sí! Pasamos a la siguiente zona Zona de... Bichos malos Como todo esto Lo curioso es que después Van a ver una especie de perros raros Personas A cuatro patas No sé Son algo raro Que son muy puñeteros también Igual que los perros Estos perros también son muy puñeteros Quiero recordar que aquí había una zona Que bajas aquí abajo Y encontrabas vida Y munición A ver en la otra parte En estas zonas Aquí Tengo vida Esto sí que me acuerdo Sí Esto sí que me acuerdo Y calzucho de escopeta Vale La escopeta ya os he dicho Va a ser para los boss Los boss De juego Vale Aquí tengo otra cosa Para pasar Ah, por aquí Quiero pasar por otra parte También Quiero mirar por otra parte Ah, pero por detrás Vale Se ve un pimiento Colega Enciende la luz Ahí estamos Gasolina He pasado una estación De gasolina Que a lo mejor Puede haber Un No, no lo he visto Creo que eso es Para Eso es un arma Para el final malo Que te dan Con un Con un vidón De gasolina Tenía una motosierra Que también puedes coger Pero te hace falta Gasolina Y creo que Si te pasas el juego Con el final malo Si no recuerdo mal Te daban el vidón De gasolina Que estaría en la gasolinera Por aquí no se ve Por aquí no se ve nada Voy a ver Por aquí abajo Por esta parte A ver si hay algo de vida Argo de Argo Pero no veo nada Vale Vale Vamos a acá Yo os digo Si me equivoco Y a decírmelo En comentarios Y ya sabéis Si me ayudáis En la serie Yo os mencionaré Yo diré Eh Funanito de tal Me ha dicho Que aquí hay algo Pues yo voy Y digo Funanito de tal Le ha dicho esto Ya tenemos El mapa nuevo De la zona nueva Eh Cogerlo Sí, claro que sí Vale Que se la saldea Por algún lado Me hace falta Bajar el puente Que no me acuerdo Como era Aquí tengo vida Vale Era bajar Ando de aquí ¿Verdad? Pero me da la puerta Algo Y una cerradura Ahí veo algo En el ventilador Es decir En el aire Con dice No veo algo Pero no sé lo que No sé lo que Pero me falta una llave Y no te da la llave No lo sé 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 Puede que esté abajo ¿Puedo ser? A ver Vamos a ver por aquí Que no he tocado mucho He visto simplemente eso Y He empezado en las morzadañas Vale Aquí lo único que está El taladro Que me dice Que me hace falta gasolina Esto lo toco Y nada Vale Y entonces Me hace falta una llave Para bajar el puente Si no me equivoco ¿Y dónde está? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Hablo otra vez De la gasolinera A ver Vamos a ver Si me he dejado Barroquín en la gasolinera Espérate un momento Objetos Si me han dado una llave Llave del puente Es que soy gigitonto Si la tengo yo Si me la dieron En el capítulo anterior La mujer desahogada Pero de todas formas Ya la gasolinera En el momento Por si acaso Creo que el video Te lo dan cuando Te lo pasas el juego O Es decir Te lo pasas el juego De forma malo Con el final malo Yo me voy a pasar el juego Voy a intentar sacar El final bueno El bueno más Ya os he dicho Creo que se saca Con Eh Sacando el Pasándote el juego Y después haciéndolo Que es Sacándolo Salvando a la policía Y Salvando al médico Nada por aquí No hay nada No Aquí no No Yo os digo Que este juego Me lo pasé en su tiempo Con todos los finales El UFO Es el más chungo De conseguir Ya que tienes que hacer X movida En cada lugar Tienes que conseguir En uno de los finales Te dan Una piedra Vale Un objeto Que es un collar Un talismán O algo así Raro es Que tienes que ir A ciertos lugares Cinco lugares Del juego Activar esa piedra Y después Ya el último lugar Es donde peleas Contra el boss El boss del juego Y Y ahí pues Lo usas Y sacas el final UFO Pero os digo El juego Tiene cuatro finales Sin contar ese El final bueno El final bueno más El final malo más Y el final malo Cada final Te dan un objeto Para la nueva partida Vale Soy tonto Y no he mirado Que tenía ya La llave Y diciendo ¿Dónde está la llave? No lo sé No lo sé Y es que no me he acordado Que el capítulo anterior La conseguí Pero bueno Es lo que hay Cuando uno es tosto Uno es tosto Estos son bidones Pero eso no nos puede coger Vale Por aquí Vamos por abajo Porque ese ruido Tan infernal No me gustan los ruidos Infernales De este juego No No me gusta No me gusta a mí Déjame ya De ya De ruido raro Déjame ya De ruido raro El juego A ver si esta parte Ahí tenemos algo Sí mira Aquí tenemos vida Ahí es el juego Este que no me quiere Me quiere dar un jamacuco Aquí ni nada Vamos a alejarnos Un poquito A ver si Encontramos algo Más por aquí Ay este juego Me quiere dar un jamacuco Dale a ver Mapita Yo estoy en la zona nueva Tenemos la comisaría Tengo que bajar Abajo del todo Me voy a meter Dentro de la comisaría Y luego ya Hacia el hospital Tenemos que ir al hospital Así en la comisaría Puedo entrar Y bueno Vamos a ver Que por aquí No hay nada Vamos al otro lado Para mirar igual Ay que me corro Ay me choqué Sí Tenemos balas Balas de la pistola Bien Me estoy poniendo Polludo De dar balas Claro que sí Para después perderlas todas Contra los bosses Y bichos así Ostras 168 de balas Madre megua Cuando llevo Dos ampollas Que esto Recupera el vigor Hasta el máximo El efecto dura Un momento Ah vale Esto era para el vigor Para no ir tan Destrozado Destrozado Lo que pasa es que en el Resident Evil 2 O en el 3 Los ampollas también Te curaban la vida entera Era como un botequín Te recupera Una moderada cantidad De vigor Vigor Vale Creo que está mal Mal traducido Es salud No vigor Claro Estoy leyendo Esto Un poco de vigor Es una cantidad Moderada de vigor Eh No Es salud Vale Sí, sí Esto te cura Toda la salud Esto te cura Digamos que La mitad de la salud Y esto te cura Un poquito Sí, sí Vale No me estaba equivocando No sé que está mal traducido No sé por qué pone vigor Eh Tampoco sé qué versión es esta Que me Me descargué Ya sabéis que estoy jugando Un emulador No En la que me enseñé Esa es otra parte Pero tiene cosas diferentes Tiene Cosas que no Hay un pollo Ay, 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 ay Hay un pollo que no sé dónde está No sé dónde está el pollico El pollico Que me quiere hacer pipío Con sus zarpitas Que quiere hacer pipío Con zarpitas Y déjame la cara con un cromo ¿Puedo entrar? Cerrada No, pues Dañada Pero que estoy escuchando Lamentos Ay, 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 ay no, 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 no! hay que estar aquí los cosas raras oye, tú te estoy disparando los humanoides estos que parecen lo que es y lo que es, parecen tú, cosa rara muere ahí en el fondo tengo otro que te mueras cosa rara por aquí no se puede, por aquí sí, dime que voy a encontrar aquí algo interesante no me acuerdo que se puede encontrar por aquí, enciende la luz, no hay luz a ver tengo que ir a por mi hija que está en el hospital, una mujer está escopeta, creo que por aquí no se puede entrar, por ningún lado, pero bueno vamos a mirar, dañada por aquí sí más munición un guardado nada dañada vamos aquí, tengo aquí más escopeta a ver qué bueno aquí, aquí hay algo encima, aquí hay algo encima, productos disponibles solo en unas áreas de silencil, la materia prima de w gaudia, una planta rara de la región, fabricado aquí un comerciante igual fabricante vale aquí lo único que tengo es un mapa, parece ser, y esta nota aquí hay un apunte encima diagnóstico médico forense, oficial su muerte fue incierta, aparentemente muerte natural, pero su historial muestra que no tenía antecedentes de enfermedades del corazón si aquí alguien pasmó vale, lo único que está es esto de una talla al corazón vale bueno, no voy a hacer un guardado porque aún tenemos tiempo para llegar al hospital me imagino que tomando la calle esta me imagino ¿qué? ¿qué pasa? que aquí hay gente de esta quita, 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 quita quita, quita, quito venga, quedo tu pollo, venga quita por ahí, pollo no me voy a vivir por aquí espero que por esta calle pueda bajar perfectamente al hospital por aquí no veo nada, otro rayamiento el juego como está, el emulador que está leyendo mal, o es el juego que está mal esto, a ver por aquí por aquí no se ve nada y me imagino que por esta parte tampoco vea nada tenemos una especie de cosas para coger los periódicos por aquí no se ve nada, vamos para abajo vamos a llegar al hospital, venga al hospital al hospital, vamos al hospital venga por aquí no se ve nada, pero se escucha un bicho, claro que sí un bicho cariñoso, vale, pero aquí está cortado voy a pasar por la calle esta, a ver lo que hay al otro lado, por aquí por aquí, a ver si encontramos algo que ya veis que estamos encontrando muchas balas, muchas cosas para curarnos si, ahora nos vemos colega, ahora voy a hacerte una visita, tú tranquilo yo creo que por esta parte tampoco hay nada la que hay haciendo algo, están fabricando algo construyendo mejor dicho ya hemos llegado por aquí si, hemos llegado por ahí, ahí no hay nada o sea que tengo que bajar hacia abajo del todo eh, qué curioso, no me he marcado que el camino está cortado pasa que en el mapa tampoco me he bajado más para abajo vamos colega, vamos por abajo, venga voy a tomar la calle esta, a la izquierda ay, vamos para allá, venga ay, 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 ay bichitos, ay, ay que es ese ruido ay, sí, yo estoy aquí en el hospital ay, descansa colega hemos llegado al hospital hijo de fúting ¿qué? oír, los perros asquerosos hijo de normal mmm, conoceremos a Lisa si, luego creo que en el Seren Hill Origins donde sale ella otra vez eh, tiene un diseño diferente tened en cuenta que este juego tiene sus señitos vale y claro luego ya después pues joder, cuantas balas que tengo no se enciende la luz todavía disparos, venga oye tú ¿quién está disparando? dañada ¿quién está disparando por aquí? ahora conoceremos a Lisa o al médico ¿sangre? en el suelo alguien que se ha suicidado ah, no el médico no me acuerdo ¿cuál se llama? huisto no sé qué se llama ¡eh, tío las boñas! stop no shoot wait no estoy aquí para luchar mi nombre es Harry Mason estoy en la ciudad en vacaciones gracias a Dios otro ser humano ¿tú trabajas aquí? soy Dr. Michael Kaufman trabajo en este hospital ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? no puedo decir no puedo decir estaba un descanso en la habitación cuando se woke se ven estaba así todo el mundo parece que desaparece y está nando en este momento de año algo se ha ido realmente mal ¿Has visto esos monstruos? ¿Has visto tales aberraciones? ¿Has incluso oído de tales cosas? Tú y yo ambos sabemos que los criaturas como esos no existen. Sí. ¿Has visto a una pequeña chica en algún lugar? Yo estoy buscando a mi hija. Es solo siete, corta, blanca. Ella está percibida. Lo siento. Pero con todos esos monstruos alrededor, me confío que ella está... Lo siento. No quería decirle a ti. Tu esposa está aquí con ti. Ella murió cuatro años hace. Ahora es solo yo y mi hija. Lo siento. Lo siento. Bueno, me gustaría ir. No puedo simplemente estar aquí haciendo nada. ¡Hasta luego! Buena suerte allá. Ahora mismo de una cosa. La mujer de Harry Mason está muerta. Acabo de acordar ahora mismo. Y eso me hace pensar. La película de Silent Hill está mal desde el principio al fin. En el sentido de que la protagonista es la mujer de Harry Mason. En el juego, la mujer, en la historia, está muerta. Está muerta. Entonces, ya tiene un gran fallo argumentar esa película. Ya no me acordaba de eso. Fijaos que es una tontería, pero es que es cierto. Está muerta la mujer. Entonces, no puede hacer la mujer la película. Protagonizarla la película. Me parece bien que le quieran hacer con la mujer, pero... Está muerta. La historia principal del juego está muerta. La mujer murió hace cuatro años. Cuando Harry Mason entró aquí. Con su hija, Sherry. Pero bueno... No me voy a encenderla. En serio. Voy a ver esto como un pimiento. También estoy buscando un sitio para guardar. A todo esto. Porque aquí dentro he escuchado los disparos. Y he venido aquí de prisa y corriendo a ver lo que pasaba. Pero... Pero nada. Aquí tengo el mapa del lugar. Porque no tengo el mapa. Está todo dañada. No se la abre. Por aquí sí. Aquí tengo el mapa. Me acabo de dar cuenta ahora. Cuando he abierto Harry con Michael. O Mitchell. Vamos a coger el mapa de la zona. Una... Digamos que es una tontería. Pero es que yo no me acordaba de eso. Que la mujer estaba muerta. Mmm... Pero bueno. Sí. Aquí rascando bien de la película de Silent Hill. En serio. La película está bien. Lo que pasa es que tiene fallos argumentales. Por eso tenía... Claro. Claro. Yo cuando la vi no me acordaba que la mujer de Harry Mason estaba muerta. Ahora que he vuelto a jugar el juego. Que ahora que me acuerdo ahora. Ahora lo explica todo. Esas críticas tan bonitas que tenía. Y claro. Me da rabia. Una cosa. Porque por ejemplo. La segunda película de Silent Hill. Aquí lo que es España. No ha venido. Al cine. Directamente lo que fue a los que seguían los videocurs. O venta de DVDs. Vale. La vi. La vi pirata. Porque no tenía otra forma de verla. Porque aquí en España. Ya os digo que no. No vino ni siquiera al cine. Y me pareció mil veces mejor. Que la primera. He visto vida ahí. Ya os digo. Me pareció mil veces mejor que la primera. Sí. Tenía sus fallos argumentales. Y todo este rollo. Pero. Me pareció mejor que la primera. Me gustó más. Quiero un guardado por favor. ¿Dónde hay un guardado? ¿Por qué no encuentro un guardado? Ay. Qué médico. Ay. ¿Qué es eso? ¿Quién murió aquí? Es una ampolla rota. Parece que ha sido quebrada a propósito. No. Vivos todos lados. Nada interesante. Eh. Qué era la ampolla. ¡Si no me equivoco! ¡Es el líquido que hay ahí! Espérate un momento. ¿Dónde está la cocina? ¡No! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Está aquí? Aquí en la cocina. Vale. Para al final más. Bueno, más. Podría coger... esto es, el botellín de piástico. Vale, vale, vale. A ver si me sale. No sé si se sacará aquí el final bueno más. Este líquido rojo con esta botella enganchamos un poco. Se ha vaciado el líquido dentro de la botella de plástico. ¿Hora qué tenemos aquí? No sé, algo raro. Aquí está. Líquido rojo de una ampolla. Estaba en la oficina del hospital. Pues no me acuerdo para qué era esta ampolla ahora mismo. Esto que hemos encogido aquí. Creo que era para lanzárselo a ella. A la policía. Y para que no muriera. Llave del sótano. ¡Ay! Estoy en el sótano. No quiero bajar al sótano. Quiero un sitio para guardar. ¿Por qué estoy investigando este lugar? Quiero un sitio para guardar. Por favor. Por favor. Un sitio para guardar. No quiero irme a un sitio raro hasta el momento. ¡Ay! Sí. ¡Ay! ¿Por qué no sé dónde están los sitios para guardar en este juego? Debería saberlo de memoria. Hace tanto tiempo que jugué. Aquí tengo un libro. Aquí hay un... aquí importante. Hay un nada. ¡Aquí está guardado! No puedo ir de aquí. Bueno, coge el boletiquín y salgo por la otra parte. Y guardo ahí. Y dejamos el capítulo. ¿Y esto qué es? ¿Más mapitas? ¿Sí? ¿Más mapas? Vale. Entonces, que hago así. Tengo dos. Vale. Tengo que seguir por la otra parte. Ir a guardar. Y aquí tengo más zonas del hospital. Ahora en el hospital tengo cacaos mentales con el Seiden Hill... Creo que tres. Porque también ahí entramos en un hospital dentro de ese. ¿Qué es ese rollo? Vamos a guardar y vamos a dejar aquí el capitulito. Que yo os digo, el Seiden Hill 2 está chulo. Pero a mí me... Aparte de este... El que más me gusta es el Seiden Hill 3. No sé. ¿Será porque sea la primera mujer que llevamos en el Seiden Hill 3? No tengo ni idea. Pero me gusta más el Seiden Hill 3 que el 2. Para mí, mi favorito es el 1, el 3 y el 2. Luego ya... Ahí vienen los demás. Sí. Pero en fin. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado... Ya sabéis, dadle un like y os suscribíos y comentad. Y puede que me guste más el 3 que el 2. Porque el 3 continúa la historia de donde lo deja este. Sí. Pero en fin. Nada más que deciros que un saludo. Seguro felices. Y... ¡Adiós!